Esta es la historia de Sr. McCaw. Sr. McCaw, un papalote mágico, pasa sus veranos volando con Bronxy Maxton. Cuando los chicos sacan a pasear a Sr. McCaw antes de una tormenta tropical en México, el papalote se eleva alto en la brisa. Arriba, arriba, arriba va y luego, oh no, se va volando en la tormenta. El Sr. McCaw usa su tiempo en el cielo para cuidar del pueblo querido de la familia, y la gente del pueblo lo guían de regreso con sus mejores amigos. Las aventuras del Sr. McCaw es una historia de aventura y la magia en nuestras historias familiares. El Sr. McCaw.